300 metros partida en la primera del programa el número uno cáncer barcelona que en el último lugar rápidamente parto fly el número 6 de la punta lo persigue el capallacual con el segundo el uno cáncer barcelona se viene recuperando el paso el segundo capallacual quedó tercero en el cuarto gran cachete en el quinto le viene siendo campoleón y detrás del caballo el guardián con aire abuado se quedó más son líder en los últimos lugares van en 23 cuatro quintos hay pelea por el primer lugar con borto fly dominando allá viene capallacual pasa el segundo en el tercero quedó por la parte interior de la pista el número uno el ejemplar cáncer barcelona sigue dominando por tu fly el 6 la primera del programa allá viene capallacual a tratar de comprometerlo por fuera cuando gira en la última curva entran en la recta final capallacual por fuera se ha venido a la delantera vuelve borto fly por la parte interior de la pista borto fly por dentro capallacual por fuera dominando ahora nuevamente borto fly al número 6 capallacual llegó en el segundo puesto porque el el caballo por tu fly con pinta de ganador en la primera del programa y les ganó borto fly el número 6 capallacual llegó en el segundo tercero campoleone cuarto guardián quinto agravó sexto maestro leyer séptimo para cáncer barcelona octavo y último gran cachete más las ya